Costa Rica en una botella de vidrio es una campaña del Grupo Vidriero Centroamericano Vical y el Instituto de Turismo para preservar las bellezas del país, promoviendo el uso responsable y sostenible de las botellas de vidrio que son naturales y 100% reciclables y reutilizables. Una sola botella de vidrio puede ser utilizada hasta unas 40 veces. Creo que el planeta en general es muy receptivo, tiene que hacer un cambio, creemos que el planeta ya topó y de una u otra manera tenemos que regresar al viejo conocido, a lo viejo conocido que siempre es algo bueno, como el vidrio. Son receptivos, sin embargo, definitivamente hablar, por ejemplo, en Costa Rica es mucho más fácil de medio ambiente. Guatemala es muy receptiva también, por eso ya se ha hecho una labor a lo largo de bastante tiempo. Para el Instituto Costarricense de Turismo, de verdad que es un verdadero honor acompañar Vical en esta campaña que lo que busca es eso, ver a Costa Rica desde una botella y qué mejor desde una botella de vidrio. Entre menos plástico tengamos en nuestro país, en nuestro planeta, esto es asegurarle a nuestras futuras generaciones un mejor planeta y un mejor país. Con esta iniciativa se pretende enseñar no solo a las personas como individuos sobre la importancia de cuidar el ambiente. También se busca incentivar a empresas a realizar un cambio y utilizar solo envases de vidrio. Hans Pfister maneja varios hoteles en Costa Rica que solo utilizan envases de vidrio. El tema del plástico no es fácil la primera mirada, pero si uno le pone las ganas y un poco creatividad, sí se puede. Entonces es un compromiso, hay que decirle sí, ya no voy a usar el plástico de solo uso, ya no voy a comprar botellas de plástico para mis bebidas, otros productos. Y creo que también lo importante es de no creer todo lo que las empresas que venden esos envases de plástico te prometan, que es menos plástico y así es bueno para el medio ambiente, que sí es reciclable porque el porcentaje de reciclaje de plástico es mínimo.